TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Periodo de sesiones ordinarias de los meses junio y julio, donde el Consejo Capitalino hizo seguimiento a proyectos de la Alcaldía de Tunja y Plan Bicentenario de la Gobernación de Boyacá. En este periodo de sesiones ordinarias, comprendidos entre el mes de junio y julio, la Mesa Directiva ha tratado diferentes temas. Hemos tenido controles políticos a las diferentes secretarías en el tema de discapacidad, seguimiento a la política pública de discapacidad, pero además hemos tenido temas tan importantes como fue la socialización del contrato bicentenario que se va a hacer por parte de la Gobernación con el Departamento, qué se van a hacer, cuáles son las inversiones que se van a desarrollar acá en la ciudad de Tunja. También hemos tenido visitas como la que vamos a hacer al Teatro Suárez, a la Escuela de Música, diferentes visitas a las comunidades porque si nosotros no salimos a conocer las necesidades de las comunidades, si no salimos del escritorio, pues no vamos a poder exigirle a la Administración Municipal y poder hacer un control político eficiente. Por eso hemos realizado diferentes sesiones, tenemos diferentes proyectos de acuerdo a los cuales también les hemos hecho estudios preliminares, proyectos de acuerdo que ya han salido, por ejemplo, como el salario del alcalde, el incremento salarial a los funcionarios de la Contraloría y del Consejo Municipal. También ya salió el proyecto de acuerdo del Consejo Consultivo de Mujeres que dimos un debate muy importante y que podemos y queremos además que se empiece a materializar el empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones, pero que además participen todas las mujeres. Aprovecho para hacer la invitación que la Administración Municipal va a hacer la convocatoria para que todas las mujeres tujanas participemos y conformemos ese Consejo Consultivo de Mujeres. Tenemos proyectos también como unas adiciones presupuestales que solicita el señor alcalde del tema del empréstito adicionar 22 mil millones de pesos porque pues teniendo en cuenta el fallo del tribunal que dice que se debe tener en cuenta el Consejo Municipal para estas autorizaciones, pese que ya habían sido dadas en el acuerdo municipal del empréstito, pues se debe pasar nuevamente al Consejo Municipal y solicitar estas autorizaciones para las adiciones presupuestales. Pues proyectos de acuerdo de temas presupuestales también vamos a tener ahorita pasar la Administración Municipal, radicó el proyecto de acuerdo para adoptar la política pública de familias en la ciudad de Tunja, entonces pues el trabajo que hemos tenido en el Consejo Municipal ha sido un trabajo arduo, responsable y seguiremos, nos quedan estos más de 20 días de sesiones, entonces pues invitar a toda la comunidad que participen, a que nos acompañen en el Consejo Municipal en cada una de estas sesiones porque sin ustedes no seríamos nada y es importante conocer las necesidades de las comunidades y nosotros poderlas retransmitir a la Administración Municipal. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.